Tengo un gran problema con Dire Dire Docks. Hay un nivel muy específico llamado la bahía de Jolly Roger, al cual accedemos al haber obtenido tres estrellas, en una de las puertas principales. El tema que contiene es este, Dire Dire Docks. Ahora mismo me siento en paz con el universo. Podría fundirme en uno con el cosmos. Literalmente ahora mismo podría pasarme cualquier cosa. Yo sé que me iría en paz. ¿Es que nadie se da cuenta? Super Mario 64 se ha metido por completo en mi cabeza, como lo ha hecho en la de muchos otros jugadores. Intenta ser nuestro amigo. Intenta reflejar que lo necesitamos. Es prácticamente una adicción. Todo esto obviamente orquestado por Nintendo. Siempre he sido un fiel creyente de que Mario esconde algo misterioso. Hay algo que se nos escapa. Hay algo encerrado en él. Como podréis comprobar, muchos son los personajes que han tenido que sufrir los misterios de Mario. Obviamente todos recordamos este misteriosísimo anuncio de Mario. Existe una versión de Super Mario 64, obviamente oficial, en la que podemos ver esto que vamos a ver a continuación. Como veréis, al jugador le aparece este error. Pero si el jugador espera lo que debe esperar, aparece esto. ¿No os suena? Es un escenario realmente turbio. Mario, Mario, ¿qué haces por favor? Que este es un vídeo serio. Mario, Mario, de verdad. Vale, gracias. Mario, Mario, ¿qué haces? Mario, ¿qué haces? Yo quiero que este es un vídeo serio. Yo quiero que este es un vídeo serio. Pero y lo guapa que está la música, que... Dios! En serio os lo digo, ¿alguna vez os habéis parado a pensar en lo icónicas que son todas y cada una de las canciones que hay en este videojuego? Ni una, ni una sola mala canción. Sin ir más lejos, la canción que hay por ejemplo aquí, incluso con el sollozo del puñetero pingüino al que todos odiamos. Es espectacular, y es cierto. Para mí la pieza clave y maestra de este videojuego es la que se encuentra en este mapa. Pero eso no quita que cada una de las canciones sea impresionante por sí misma. Algunas son de misterio. De hecho las de misterio son excepcionales. Otras sencillamente te ponen en una tensión extraña que solo este juego es capaz de lograr. Y este tema, un grandísimo clásico. El juego literalmente sabe que lo hace tan bien que se puede permitir recuperar alguna de las canciones que aparecen en otros mapas. ¿No os da todo el rato la sensación de que esta en concreto os pone en un estado en el que tenéis que hacer todo rápido? Fijaos en esta parte del mapa por ejemplo, escuchando esta canción de fondo. Infinitas ganas de ir a toda prisa como si fuera Sonic el erizo. La host de la batalla final es una de las más épicas que se encuentra en el mundo de los videojuegos. La música del ending te hace sentir verdadera paz. Mario! Así que es cierto que hay un clarísimo y evidente problema de adicción con este juego, pero en general está muy decente. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero que os haya encantado, que os haya gustado muchísimo y que os quedéis aquí para más. No olvidéis suscribiros, dar a like si os ha gustado y nos vemos en la próxima. Adiós! ¡Gracias!